Entonces seguimos por acá, ahora nos vamos a ir directamente con mi abuela Ya que también pues se le hizo una subbolsa ahí a ella Aquí va una espada de sábanas, unos dos ganchos Y unas blusas y todo Una mochilita también Va, muy bien, entonces ahorita vamos a ir exactamente a donde ella ya fuimos a ver y si está Entonces le vamos a llegar así como de sorpresa Pues ya que así tiene que ser, entonces ahí está todo el grupo ¡Hola, hola, hola, ¿quiénes? Así es, entonces pasemos pues, vámonos, vámonos, caminando Dejemos cerradito aquí con la ventanita abierta Entonces quédense ahí, Billy Ya vamos a regresar Ya cae la lluvia, la venida Sí, también Exacto, entonces vámonos pues Abuela Lola, Abuela Lola Yo creo que así va a estar Entonces Ahí está porque está llanto la fuerza Abuela Hay leña, miren, también compró su leña Ya puede, ya es buenas tardes Ya puede, buenas tardes, vamos a estar tarde Muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Pasemos? Permiso 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 Compe Oh, van a encender la luz porque no se ve Oh, la llevaron Hay que encender la luz, encender la luz ahí más Permiso ¿Va a llover, Abuela? Sí, va a llover Ah, bueno Se robaron leña porque ayer se le robaron anoche Se robaron leña aquí Ah, se robaron leña Se miró, se miró bien Sí, se miró Se miró Se bajó un tanto A la gran Que ladrón va a robar leña Así es, ya es mucho lo que hacen Sí, se vino también Me vi a la visita Ah, sí, el Billy también ahí viene Buah, muy bien Bueno, entonces Mandaron unas cosas a los Estados Unidos Abuela de USA De allá Nos mandaron una caja Entonces Quisimos traerle algo Ya que la que mandó Dijo Y miren ustedes a quién se lo van a regalar Dijo Entonces se le va a dar a usted también Unas par de sábanas Y blusa Entonces Destápenlo, chapa, que lo mire Que lo vaya viendo mi abuela Sí, así es Entonces Entonces ahí vienen unas cosas Esa mochilita, sacale primero Vamos a ver La mochilita Es manta Es manta Va, la mochilita, vamos a ver Mire ese Cuando va a la iglesia ¿Vas a echar su biblia? Sí No tengo Ah, cabal no tenía No tengo Ah Sí Para echar su biblia Miren, pónganlo Vamos a ver abuela Cómo se mira Sí, bien bonito Sí, bien bonito Miren, ven Está bonito Ah, bien bonito ¿Le gusta? Sí, me gusta Vaya, miren, ven Ahí está Yo quiero comprar Porque como uno alcanza altísimo Sí, vaya Entonces Ahí está pues chulita Un, sus dos ganchos también Está bonito Miren, ven Está bonito Miren Sí, está bonito Ese es Extendé la mano Extendé también Es grande Extendé entre los dos ahí Entonces Ahí sí que miren Vaya, no se vaya a caer Miren, ven para su cama Es fresco Sí Es de esa clase de tela Que es bien fresco Entonces ahí está También se le trajo Vaya, entonces Miren a su blusa A ver, abuela Para dormir Su blusa es puro Suavecito Ay, yo estoy fuerte ¿Va que eso usa Para dormir usted? Sí Vaya, ahí está Eso Y aquí la traje Más toallas Son mantas Para sus tortillas Y aquí viene otra Otra Ay, tenés cuidado Ay, sí Mira, ahí viene Otra cubre cama Más grande Sí, es grande Sí, solo que no hay Que los patojos Que no se suben Encino No lo ensucia Se mira No Hay que cuidar Abuela, yo vi que usted También tenía un Mira, ese Miren Le gusta Pásárselo, Mateo Son suavecito La tela Para dormir Para dormir Sí, ahí usa Mi abuela También para dormir Miren Miren, está bien bonito Miren ese otro Está bien bonito Sí, es bien bonito Esta es una Tela, abuela Ah, es tela Es largo Es largo Es largo Para mandar a hacer Algo Es tela Es tela Es tela Hay veces que lo cuban Pero para mantener Ah, ya, ya Va Ahí usted sabe Qué va a hacer Con eso, abuela Ahí viene otra Blues Son suavecitos No son de esos Que están tiesos Y para su cabecera Sí, para cambiar Su cabecera Sí Está bonito Otra manta Otra blusa Ah, sí Es una blusa Bien bonita Bien bonita Bien bonita Bien bonita De hecho No son su chaleco Ese es chaleco Ah, para el frío Miren, ve Tócalo Es pura Es bordada Ahí sí Está bien bonita Yo creo que las abuelitas Se utilizan Ahí está Está bonita Está bonita Ahí sí Bueno Otra vez Lo pongo Sí, es que yo Otra vez vuelto Y esto Está bueno Para ir a la iglesia Mira Sí Creo que no Está tapado Todo No, está bueno Vaya Ahí está Entonces Esto viene de parte De doña Ana Ordoña Se llama abuela Ella mandó Una gran cajota Ahí Nos mandó ropa Todo Entonces Ahí está No sé qué le va a decir Usted a ella Sí Gracias Él No son de hermano No se va a la iglesia ¿Ah? No se va a la iglesia Saber No sabría decirle Ajá Yo creo que no O saber No se sabe Entonces Ajá Le vendí Que me mandó Mi ropa Dios lo cuida ¿Dónde está? Yo no sabía ¿Dónde está? Por Dios Mira ¿Dónde está él? Sí Está lejos De dónde están Dónde están mis tíos Sí En Estados Unidos Entonces Pues mi abuela Tiene sus dos hijos Allá en los Estados Unidos También Pues Ellos los están apoyando También Entonces siempre ¿Se acuerdan de usted Abuela? Mis tíos Va Entonces también Entonces Pues mi abuela Pues tiene sus dos hijos Allá pues Cada mes Pues le ayudan Entonces Ahí está Ahí está Entonces Muy agradecido Con doña Ana Ordóñez Sí Así como estás Loco También muy agradecido Con Ana Ordóñez Por mandarnos Eso Ese detalle tan bonito Parte de ella Un gran regalote Es un regalo muy especial Para todos los hijos No solo para nosotros Porque estamos repartiendo A las demás personas Que así lo necesitan Sí Entonces mi abuela Ahí pues Sí Ahí sí Entonces Ella también Tiene su mascota Ahí está Ahí está Su gato Ve Entonces Ahí está ¿Ah? No voy a saber ¿Dónde está? Ah Ese es otro Es un paballón Aquí Aquí está ¿Ves? Ajá Está cargada ¿Está cargada? Chiquito Está cargada ¿Está malo? Sí Está mal Está malo ¿Está que no está embarazada? No ¿Está cargada? Hay que agarrarlo Y ir a inyectarlo Al veterinario Sí Entonces A ver ¿Qué tiene su estómago? ¿Qué tiene su estómago? Mire su ojo Cómo brillan Yo creo que por eso O sea que no De usted Lo vinieron a dejar ¿Va? Soy bien Soy bien Yo tiene vista Yo no estaba malo Pero él lo vinieron a dejar Tirar Es el otro blanquito ¿Ese sí es de usted, abuela? Va Entonces mire Su mascota De mi abuela Ahí está Está bien bonito Este es el de mi abuela Este sí Vamos a apagar la luz Para que lo mire Ah, se fue No, no se deja rato Este sí se vino así nomás Para acá Como quien lo cuida más Se viene a buscar Como mi abuela Siempre le da su comidita A los gatos Por eso que se quedan aquí Ahí viene mi mascota Mío, ve Está bonito también, abuela Es adorno Ajá Chulo Ya le compró su compañera ¿Ya? Ay no ¿Sí? ¿Sí? Allá está llorando Está llorando Como está solito Entonces ahorita Vamos a seguir nosotros Ya Los pibes aquí Está feliz Cuidado ¿Qué está bien? Bien chulo Ya está creciendo Ya creció Ya no está igual Como antes Lo compraste Muy chiquito Miren ahorita Ve, está grande Sí, pues está chulo Sí, pues está chulo Sí, pues está chulo Ajá Se sale de la calle Se lo llevan Entonces Por eso yo los encierro A veces porque da miedo Entonces nos vamos a despedir Pues muchas gracias por todo Nos despedimos Hasta la próxima Adiós amigos Así es Adiós Adiós